¿Qué es la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y del Senado, José Alberto González, señalaron al menos cuatro nuevas mentiras en contra del nuevo Código del Sistema Penal, que fue promulgado por el Gobierno Nacional el 15 de diciembre y que ingresará en vigencia en junio del año 2019, y que ya el sector de los médicos y los transportistas lograron la derogación de los artículos 205 y 137 respectivamente. Primera mentira, dijimos, el Código del Sistema Penal en ningún momento establece que un bachiller que va a la universidad termina preso por ese hecho. Esa es una falacia, es una mentira. Segunda mentira, no es cierto que el Código establece que la mujer embarazada puede ser abandonada y aquel que lo hace no va a tener ninguna sanción. Mentira. Está endurecida la sanción respecto del Código anterior. Tercera mentira. Están diciendo que los miembros de iglesias evangélicas u otro tipo de organizaciones podrían estar siendo penalizados por el simple hecho de congregarse, por el simple hecho de decir que forman parte de alguna institución u organización. Queremos, en principio, hacer referencia a que se trata de un artículo que es el 88 y que tiene que ver con trata de persona. Pero, miren, miren la aberración no solo técnica jurídica que se está haciendo circular en las redes sociales. Es una campaña desarrollada, seguramente con muchos recursos económicos, y dice que les vamos a quitar los bienes a la gente. Lo mismo decían en la Asamblea Constituyente, recuerdan ustedes. Las autoridades señalaron que las penas a por abandono a mujeres embarazadas, a adultos mayores, y que no puedan protegerse a sí mismos, a niños, niñas y adolescentes, y a personas con discapacidad, fueron endurecidas en el nuevo Código del Sistema Penal, con sanciones de dos a cuatro años de cárcel, a diferencia del Código Banzer, aún vigente en el país, que establece una sanción de seis meses a dos años. Se llama ese artículo abandono. Y en ese artículo se toma en cuenta no solo a la mujer embarazada, sino a cualquier persona que necesite protección especial, inclusive adultos mayores, personas en discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Ese artículo protege no solo a la mujer embarazada, por supuesto a la mujer embarazada también, pero cualquier mujer o persona que en un núcleo familiar esté en estado de, necesite especial protección, será protegido por este artículo 160 que se llama Abandono. Gracias. 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 Gracias.